Bien, esta es la prendidura con el foco tradicional de 6.5 Bohr High Strike. Ah, esta va a funcionar. Vamos a intentar mostrarlo. Está encendido. Bien. Aquí tenemos que reemplazar Solette. Que cansa igual que el otro. Bien. Esta es la luz. La ventaja que tiene el LED es que la luz es mucho más blanca. Y la lámpara hipervolteada con el foco tradicional no se puede usar más de 5 o 8 minutos hipervolteada porque exigimos tanto foco que lo podamos quemar. En este no. En este no el problema. Está incluso hecho para ser hipervolteada. El cálculo del diseño del LED está hecho para ser hipervolteada. El azul es mucho más fuerte que el azul tradicional con el foco porque es más cálido. Este es más blanco. Bien. Se emplaza directo. Bien. 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 Bien.